Reconoce máscara sagrada que crisis económica ha afectado la lucha libre en todo el país. En su visita al estado de Campeche, donde participarán en el encuentro estelar que tendrá lugar en el Circo Teatro Renacimiento a partir de las 20.30 horas este próximo 21 de noviembre, precisó que las presentaciones han bajado hasta en un 80%, lesionándolos seriamente en sus bolsillos. Mencionó que las contrataciones disminuyeron en más del 50%, en especial en la zona sur sureste. Después de la influencia que empezó todo, empezó el aumento de la delincuencia, yo te puedo hablar tranquilamente que de cuatro o cinco luchas que tú tenías a la semana, esto bajó a tal vez dos, a veces una o a veces ninguna. Entonces el trabajo bajó a nivel general en todos los estados, muy caóticamente fuerte bajó y eso empezó con, te refiero, con la influencia y luego con la situación de nuestro país. Lamento que a nivel nacional existe una campaña de desprestigio en contra de esta disciplina y se promueve la lucha libre como una actividad violenta, cuando la realidad es que practicar algún deporte hace a los pequeños responsables, disciplinados y saludables. Preciso que es tiempo que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto, rescaten, promuevan y fomenten esta disciplina, en especial en el sector infantil, principales seguidores de los luchadores. Si un niño está inactivo y no practica algo, pues sencillamente llegan otras amistades y los fomentan por otro lado. Precisamente por eso se está haciendo más alta la delincuencia, porque los niños, los jóvenes, la juventud en sí está ahora sí que inhábil. Es cuestión de que los gobiernos de diferentes estados y a nivel general también pongan un poco de atención en el deporte. Con imágenes de Fernando Ech, Elsie Martínez, Telemar Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.